Buen día chicos y chicas, nos quedamos en que los poliquetos principalmente están en el grupo errantia y sedentaria, aunque hay algunas familias que están separados de ellos en una propuesta de clasificación, pero de manera interesante aquí están los cimpunculidos que después vamos a mencionar, que se propone aún, aunque vamos, ahí está propuesta, pues no todo el mundo le hace caso, ya saben, y algunos prefieren que los cimpunculidos estén como un film aparte. Bueno, los errantia, pues tienen la estructura que ya habíamos comentado la vez pasada, para los depredadores, tienen ojos sencillos, en forma de copa, esos ojos prácticamente o celos, son los que se notan aquí, y en el caso de los sedentaria, pues quedamos que tienen estructuras que le ayudan a la filtración del agua, que son estas de aquí, no se ven más en la fotografía, pero aquí estaría un tubo en donde está el animalito, pero, bueno, esos radiolos que tienen, tienen esta estructura en general, donde, por supuesto, pues tienen una serie de brazos, del radiolo, que son ciliados, y que van haciendo una filtración del agua, van moviendo hacia un canal central, las partículas, y como ven, este canal que tiene al centro, el radiolo, pues tiene diferentes diámetros, de tal manera que aquí van separando las partículas, porque no solamente utilizan algunos, las partículas para alimentarse, sino también para formar sus tubos, ya les mencioné que algunos utilizan arena, para formar los tubos, arena más, pues una secreción, que pega, agrega, los granos de arena, y alguna vez les comenté, cuando estábamos en el tema de los protosuarios, que algunos tubos de anéridos, están pegando, muchos foraminíferos, porque son del tamaño adecuado, de aquí junto con otros granos de arena, con granos de arena más bien, y entonces, bueno, pues en ese caso se entiende, por qué esos tubos tienen tanto foraminífero, pues simplemente porque son del tamaño, del cual escoge, los granos de arena, son muy parecidos, en tamaño, y pues ahí quedan, pues una bonita colección, en el tubo de esos poliquetos, aquí está otro tipo de poliqueto sedentario, el género es sabela, o sabélidos, que tienen, bueno, pues como ven, otra disposición de los radiolos, pues la estructura general, pues es la misma, aunque, bueno, tienen otra disposición, hacia el centro de estos radiolos, está la boca, como es prácticamente lógico pensar, como ocurre en los lofoforados, recordarán, y luego aquí está el tubo, el tubo del animalito, aquí están unos tubos, pues bastante evidentes, no siempre están en esta forma, algunos anélidos tienen un tubo todo, doblado, de cualquier forma prácticamente, y están pegados al sustrato, otros tubos están metidos, y les decía también, que hay algunos tubos, pues que son solamente de una substancia, que se endurece, una secreción de los mismos anélidos, que se endurece, y que bueno, pues no tiene esa estructura arenosa, no están formados de arena, y son tubos bastante, bastante duros, en su proporción, en pequeña proporción, están participando también, en el asunto de los arrecifes, de los arrecifes, y aquí vemos otros, otro género, de anélidos sedentarios, parecen estos como arbolitos de navidad, una cosa así, si mal no recuerdo, estos son serpúlidos, y bueno, pues estos anélidos, están en el coral, como observan, y están metidos del tubo, en el coral, así que ahí es otra, estrategia que ellos tienen, que tienen que perforar, esa estructura calcárea, y algo también, propio de decir, de todos estos animales, sedentarios, es que, tienen, nervios, formados por neuronas, bastante grandes, que hacen entonces, una, tienen una velocidad de conducción, bastante rápida, y entonces, bueno, pues, cuando se hace una sombra, se hace, algo extraño, aquí sobre, los radiolos, ellos, tienen la capacidad, de estar sintiendo, esos cambios de luminosidad, y tal vez, alguna otra, situación diferente, en movimiento del agua, no lo sé, y entonces, eso, que se traduce, en un posible peligro, en un posible, depredador, que le comería ahí, los radiolos, pues, hace, que, los radiolos, sean, rápidamente metidos, hacia el tubo, y cuando digo rápidamente, es que, definitivamente, desaparecen, de un momento a otro, y no lo podemos nosotros, observar, ese movimiento, pero bueno, pues, eso es propio, de que también deben defenderse, de depredadores, otros, serpúlidos, están formando, esos tubos, doblados, de muy diferente forma, si, y tienen, unos, radiólos sencillos, estos, estos son, anélidos pequeños, que en general, están, pegados, hacia, las rocas, y, hay entonces, pues, también, otros, tipos, de animales, con diferentes estrategias, este, anfirite, género anfirite, también, vive, en una, galería, en la arena, y, bueno, pues, como observan, este, animal, en, en la parte, que está metida, en la arena, pues, se, se le van, reduciendo, sus, parápodos, aquí, hacia afuera, están, un poquito más, los parápodos, que sirve, para que el animalito, esté entrando, saliendo, de la galería, un tanto, y, lo que se asoma, del, del, hacia el, hacia el, borde del sedimento, pues, son las branquias, lógicamente, que son, expuestas, pueden estar expuestas, y, entonces, bueno, pues, aquí se respira, con ese aparato circulatorio cerrado, puede, entonces, llevarse el oxígeno, al resto del cuerpo, y, también, tienen una serie de tentáculos, que le ayudan, en la, alimentación, pero, ese tipo de alimentación, que tiene, anfirite, pues, es un tipo, distinto, también, se está, alimentando, de, cosas muy pequeñas, pero, pues, para eso, utiliza, esos tentáculos, tentáculos, juraría, que tenía, una diapositiva, de esos tentáculos, pero, no la veo, pero, bueno, aquí, esos tentáculos, tienen, un, surco, central, que, sirve, también, para estar, llevando, por ese surco, los, partículas, de alimento, pero, no es, una filtración, como tal, sino, que comen, de depósito, es decir, arrastran, los tentáculos, por, el, ay, ya vi, ya vi, dónde está, arrastran, los tentáculos, por, el sedimento, y, por ese canal, que tienen, pues, entonces, van empujando, el alimento, hacia, la boca, y, eso se llama, entonces, una alimentación, tipo, de depósito, si, están, tomando, los organismos, del propio sustrato, otro tipo, de, estrategia, son, otros anélidos, que, tienen, una forma de vida, más parecida, a los lombrices, de tierra, viven, en una galería, en la arena, tienen que hacer, su galería, de arena, y, pues, van comiendo, de depósito, también, pero, van, tomando, todo el sedimento, cual, lombriz, de tierra, y, van digiriendo, pues, lo que sea, alimenticio, y, pues, van sacando, la arena, que, inclusive, en esta parte, de la galería, pues, tiene, eh, diferentes, aberturas, una, está, hacia la boca, otro, hacia el ano, y, aquí, se ve, la arena, que, tiene que estar, pues, sacando, junto, con su defecación, este, y, bueno, esto es el, volvemos al otro tipo, de, alimentación, de depósito, que les había hablado, y, aquí, hay otro, otro dibujo, de, los tentáculos, que, llevan, el alimento, y, habíamos visto, ya, que, algunos hay, de depredación, está, un poco, desarreglada, esta, esta, diapositiva, bueno, ahí, está, nuevamente, el tipo, de alimentación, de los, poliquetos, por, filtración, aquí, le ponen, como, suspensión, bueno, porque, están, alimentándose, de partículas, suspendidas, y, en ese sentido, es lo mismo, partículas, muy pequeñas, que, están suspendidas, y, entonces, suspensión, es como, una, filtración, ahora, este, animalito, que, es de un género, Ketopterus, que, en el, en el diagrama, que, vimos al principio, está, en otra rama, diferente, de los, errantia, y de los, sedentaria, este, Ketopterus, es un, género, bastante, particular, diferente, tiene, su galería, también, en forma de, un, y, vive aquí, el animalito, ¿no? y, tiene unos, notopodios, bastante, amplios, aquí, se ven, mejor, esos, notopodios, eh, todos, estos, de aquí, le sirven, para hacer, una corriente, amplia, en su, galería, y, utiliza, esa corriente, para, alimentarse, porque, forma, una bolsa, de baba, la corriente, que va formando, ¿no? pues, va dando forma, también, a esa bolsa, de baba, y, ahí, van, pegándose, las partículas, suspendidas, este, es, una alimentación, también, por, esa, por suspensión, o de, o de, filtración, pero, el filtro, es, entonces, una bolsa, de moco, que, después, recoge, y, bueno, pues, ya se alimenta, de, todo lo que está, ahí, pegado, así, que, entonces, pues, es una, parte, interesante, de, una estrategia, importante, de, estos, organismos, y, aquí, se observa, una, estrategia, interesante, de, de, su, reproducción, estos, animalitos, como ya mencionamos, están, hacia el ventos, pero, bueno, pues, tienen, larvas trocóforas, que son, plantónicas, que, les ayudan, a, su dispersión, como, las larvas, que, ya hemos estado, platicando, en general, y, estos, en particular, tienen, entonces, una, estrategia, en, donde, forman, metámeras, al final, que, van a tener, gametos, se van a llenar, de gametos, aquí, es una forma, aquí, es otra forma, que, en general, estos, se llaman, epitocos, y, de manera, bastante, sincronizada, en algunos, casos, de allá, del pacífico, se ha, registrado, es notorio, que, en cierta, época, en cierta, fase, de la luna, estos, epitocos, se sueltan, del resto, del animal, y, suben, y, están, hacia la superficie, lo, nota, los, pobladores, personas, cualquier persona, y, entonces, allá arriba, sueltan, todos, sus gametos, hay, tal cantidad, de, de, epitocos, que se vuelve, dicen, lechosa, el agua, bueno, y, pues, de ahí, entonces, se, se reproducen, salen, pues, larvitas, que, se, andan dispersando, en el plantón, bueno, ese es algo, curioso, este animalito, el resto del animal, se queda, allá abajo, y, puede estar, después, regenerando, los, epitocos, así, entonces, estos son los poliquetos, que tienen, para podios, pueden tener, un principio, de cefalización, aquí, están los poliquetos, pero, hacia, el resto, de los, anéridos, se forma, algo, que es el clitelo, aquí está, se da la posibilidad, del hermafroditismo, si, y un desarrollo, directo, todas estas, tres estructuras, y, características, se dan, eh, asociadas, con que estos animales, son, terrestres, no marinos, ni dulce, bueno, algunos son dulce acuícola, se regresan, al agua dulce, ya saben, como es la cosa, que iban hacia un lado, pero luego se regresan, y, este, esto, esto es, una estrategia, eh, necesaria, sobre todo, el clitelo, y el desarrollo directo, de, una vida terrestre, porque si ya son terrestres, pues, para que les sirve, una, larva acuática, y entonces, pues, tienen que quitar, tienen que obviar, tienen que saltarse, esa fase larvaria, y entonces, tienen un desarrollo directo, eh, huevos, ya saben, más grandes, con más vitelo, y lo que nace, pues, es un adulto en chiquito, y no estrictamente, una larva, diferente, no, del adulto, y el clitelo, pues, eh, en los oligoquetos, en las lombrices de tierra, se nota bastante bien, son esta serie de metámeras, un tanto diferentes, y que, están especializadas, para formar, una envoltura, de protección, a los huevos, y, bueno, si están en un medio terrestre, reproduciéndose, los huevos, pues, deben de estar protegidos, contra la desecación, y esa envoltura, es la que, les, eh, posibilita, pues, estar, en tierra, y sobrevivir en tierra, por supuesto, que también tienen que escoger, lugares más húmedos, y todo lo que gusten, pero, pues, este, este clitelo, también pone una, cubierta, que les ayuda, y, aunque este es el grupo, entonces, básico, si, los oligo, los, como la, ay, perdón, como las lombrices de tierra, pues, hay lombrices de tierra, perdón, hay oligoquetos, que, eh, son también de agua dulce, y, también en agua dulce, pues, hay estos, estos otros grupos, aquí, acantobdélida, y, branquiofdélida, pues, a veces, los ponen dentro, de irudinia, irudinida, perdón, y, aquí están los irudinea, si, que ya es solamente, las sanguijuelas, si, aparte de estos grupos, que son pequeños, en número de especies, y que tienen una estructura, un tanto, particular, entonces, bueno, pues, aquí, como, eh, ven también, pues, el número de metámeros, va siendo, muy semejante, en, perdón, son fijos, en estos grupos, ¿no? eh, y, bueno, luego, los vamos a estar, eh, tratando, más adecuadamente, aquí, están dos ejemplos, de oligoquetos, la lombriz de tierra, ejemplo típico, con su clitelo, se observa bastante bien, con sus, eh, metámeras, se observan bastante bien, también, y, un anélido, oligoqueto, de agua dulce, en donde, las metámeras, ya no se notan muy bien, eh, este tiene que hacer galerías, y, bueno, las metámeras, están perfectamente, diferenciadas, funcionales, para, los movimientos peristálticos, y, este de agua dulce, pues, tiene, una estructura muy larga, muchas veces, ketas muy largas, eso le ayuda, si fuera necesario, estar ahí, suspendido en el agua, muchas veces, son, organismos pequeños, y, bueno, a veces, no están solamente, en el agua, sino, están, hacia el fondo, de, de lagos, de ríos, y, algunos, están, en parte, metidos en el sustrato, como, vamos a ver, en esta próxima, donde, aquí, hay, unos, eh, oligoquetos, que están, en el sustrato, eh, inclusive, estos, oligoquetos, que son, tubifex, y, que así, también, se le llamaba, entiendo, en las, tiendas de acuarios, en tubifex, aquí, está, un acuario, con, su, estructura, aquí, de alimentación, esta estructura, tiene agujeritos, y, bueno, los tubifex, se asomaban, del otro lado, y, aquí, está, el pececito, lo ha usado, para ver, qué, gusanito, puede, capturar, estos tubifex, por cierto, en algún momento, supongo, que todavía, se, sacan, se aprovechan, allá, en, por, Tezontepec, de Aldama, en Hidalgo, y, en esos, lugares, de Hidalgo, hay canales, de agua, que, bueno, pues, seguramente, de algunos, manantiales, y, en agua, corriente, bastante limpia, pero, en algún momento, no sé cuándo, se llenaron, con, sustancia orgánica, hacia el fondo, el agua, que corre arriba, es, es, muy clara, pero, hacia el fondo, tiene bastante, sustancia orgánica, y, eso le gusta, al tubifex, en algunos, puntos de esos canales, uno veía hacia el fondo, y, y, se veía una alfombra roja, prácticamente, además, moviéndose, y, eran, toda la bola de gusanos tubifex, que estaban ahí, y, esos gusanos tubifex, los, recolectaban, y, los exportaban, alguien me platicó, que a Japón, vayan a saber, en realidad, a dónde, pero bueno, posiblemente, para allá, y, lo que tenían que hacer, pues, era, llevar en unas carretillas, el sedimento, junto con los tubifex, los ponían en unas, plataformas en el suelo, con unas, separaciones, de esas, que daban una especie, de cuadrados, o rectángulos, en el piso, y, allí, iban poniendo el sustrato, con el tubifex, y, como, pues, les comentaba, hay bastante agua, por ahí, entonces, desviaban, uno de los canales, y hacían que el agua, pasara, por esas plataformas, y, entonces, se llevara, la mayor cantidad de tierra, de sustrato, que además, pues, al ser materia, orgánica, en, descomposición, pues, tiene muchas bacterias, vayan a saber, que tuviera, algunas, este, bacterias, patógenas, para el humano, pero, lo limpiaban, lo más posible, y, lo ponían, en, en bolsas, con oxígeno, lo sellaban, bueno, una simple liga, vueltas, y, quedaban, bastante, bien, rellenitas, de, de oxígeno, lo ponían, en cajas, de cartón, y, directamente, al aeropuerto, pero, bueno, eso era, en aquellos tiempos, este, es el caso, entonces, de, la estructura, de una, lombriz de tierra, tiene, en general, estructura, muy semejante, a los, poliquetos, pero, como ven, como ya vieron, en las fotografías, pasadas, no tienen, parápolos, no hay, parápolos, no les sirve, en las galerías, los parápolos, y se perdieron, los parápolos, si tienen, ketas, pero no están, asociadas, con los parápolos, y, como igual, tienen, los, poliquetos, pues, tienen, una circulatura muscular, un epitelio, por supuesto, tienen una, eh, musculatura, longitudinal, también, si, una cavidad cerómica, bastante amplia, si, aquí están, las ketas, metanefridios, igual, arreglados, entre dos metámeras, la boca, en una metámera, el resto del, metanefridio, en otra, en nefridio poro, eh, que donde se salen, ya, los productos, de la excreción, y esto es el intestino, que como se observa, está doblado, hacia el interior, aquí también, se observa, está doblado, hacia el interior, pues, con el propósito, de que haya, más superficie, de absorción, en el intestino, esta estructura, se denomina, tiflozole, bueno, esa es la pared, más detalle, el epitelio, las, eh, musculatura circular, la longitudinal, que ahí parece, una serie de, festones, ahí, tanto sueltos, en la, en la, en la cavidad cerómica, entre estos dos, tipos de, musculatura, pues, forman el movimiento, peristáltico, que ya explicamos, tienen también, pues, una, aparato, circulatorio, cerrado, un vaso ventral, un vaso dorsal, aquí, hacia la parte delantera, hay varios, arcos aórticos, entre lo dorsal, perdón, lo dorsal, y lo ventral, aquí va la circulación, en este sentido, y estos arcos aórticos, son contractiles, entonces, pues, se le llama, corazones. Ahora, la parte, de la, aparato digestivo, es bastante interesante, bueno, esto ya, quedamos que, el aparato circulatorio, es cerrado, corazones, no habíamos dicho, que tiene, la sangre, hemoglobina, eso, por supuesto, ayuda a la respiración, y la respiración, en general, se hace, por la superficie, del tegumento, pero, el aparato digestivo, entonces, es otro asunto, porque, bueno, tiene su boca, por supuesto, tiene una faringe muscular, bastante amplia, esto, debido, a que, las metámeras, están funcionando, a presión, ya lo habíamos dicho, cada metámera, pues, no funciona, con ese, hidroesqueleto, y entonces, pues, hay presión, adentro, de las metámeras, y por supuesto, que hacen presión, adentro, del tubo digestivo, así que, para comer, pues, tienen un problema, porque, el interior del animal, está a presión, por lo tanto, la faringe, necesita ser, altamente muscular, para estar, empujando, con fuerza, ese alimento, y vencer, la presión, que hay, hacia el interior, de las metámeras, también, tiene, una estructura, esa, una función, de buche, está, moliendo, la, el alimento, y, pues, bueno, así logra, pasar el alimento, hacia el interior, interior, este, es un poco más, de la circulación, va hacia los nefridios, va hacia, el tubo digestivo, por supuesto, y ya, hacia la pared, corporal, cada metámera, tiene, este tipo, de circulación, y bueno, entre las metámeras, pues, va pasando, el vaso dorsal, y el vaso, ventral, ahí está, el tiflozole, ahí está, un tejido, que se denomina, cloragógeno, que es un tipo, de tejido, que está, teniendo relación, con el metabolismo, de carbohidratos, y de grasas, dicen, que es, análogo, a lo que sería, el hígado, en otros organismos, y aquí está, lo que les decía, mejor explicado, la faringe, desde el principio, muscular, el esófago, la, molleja, el buche, y la molleja, bueno, el buche, y la molleja, y luego, el resto del intestino, esto es, la misma idea, del, metanefridio, observen, de manera, interesante, que hasta aquí, no lo habíamos, explicado, correctamente, que, los túbulos, del metanefridio, están, asociados, al sistema, circulatorio, y eso es, bastante interesante, porque, bueno, el líquido celómico, con, los productos, de desecho, y otras, sustancias, que son útiles, se toman, por el nefrostoma, pasan, por el nefrostoma, y entonces, van recorriendo, los tubos, y en esos tubos, como hemos explicado, se van, reabsorbiendo, los productos útiles, que entonces, pasan, nuevamente, al sistema, circulatorio, y, posteriormente, ya al final, pues, hay un nefridoporo, y una, salida, de esa estructura, de esos, componentes, de excreción, del animal, y entonces, bueno, también aquí, hay una especie de vejiga, de algunas, poliquetos, que pueden estar, almacenando, y este, que inclusive, les decía, en algunos casos, pueden estar, pues, echando parte de todo esto, a presión, hacia afuera, y parte inclusive, del líquido celómico, nuevamente, el, metanefridio, y, bueno, el aparato, reproductor, son, hermafroditas, metámeras, tienen, entonces, sus tentículos, como, notan, hay un, vas deferens, un conducto, que, lleva, a esos, eh, espermatozoides, si, a otras metámeras, vecinos, a otras metámeras, esa es la parte femenina, con sus vesículas seminales, aquí están, otra vez, nuevamente, los testículos, eh, perdón, estos de los, eh, machos, vesículas seminales, que, entonces, acompañan, ese, esas secreciones, de las vesículas seminales, a los espermatozoides, que se forman de los testículos, y, esto es la parte, de la hembra, los receptáculos seminales, cuando hay, entonces, la copula, y la fecundación, pues, aquí se almacena, ese, semen, con, los espermatozoides, aquí están los ovarios, y hay un conducto, también, de los ovarios, y, entonces, bueno, pues, ahí, este, están, saliendo, pero, resulta ser, que, esa fecundación, es, eh, prácticamente, interna, es decir, a la hora que van saliendo, los, eh, huevos, pues, se van, fecundando, los, eh, animalitos, se, tienen que, acomodar, eh, en diferentes sentidos, porque, los, eh, conductos, del, de los espermas, están, un poco desfasados, como ven, no están en el mismo, metámera, que los, eh, poro de salida, de los óvulos, y, donde va a entrar, el, el semen, y, entonces, bueno, pues, ambos se acomodan, ambos se fecundan, y, eh, de la parte, de epitelial, de, el clitelo, pues, se va formando, esta película, los huevecillos, van quedando, adentro, de esa película, aquí, en este, eh, parte, no solamente, entonces, se forma, esta, esta película, sino, aquí están, eh, en el poro, de reproductor, femenino, donde van a salir, los óvulos, ya fecundados, y, entonces, pues, queda el, el huevito, ahí adentro, y queda, entonces, en una estructura, eh, que, le va a proteger, y, es lo que, queda puesto, sobre tierra, el huevito, más, esa estructura, de protección, el cucún, y, eh, resulta, entonces, que eso, tiene, capacidad, de estar, eh, impidiendo, que se sequen, los huevecillos, que los protege, y, de ese huevecillo, pues, sale, una, lombriz, eh, pequeñita, porque tiene, entonces, un desarrollo directo. Esto, es, eh, el, sistema nervioso, vale la pena, revisarlo, porque, hay un concepto, interesante, en todos los, invertebrados, de estos, protostomados, eh, que es diferente, hacia la línea, de uteroestomada, y que ustedes, deben de considerarlo. En todos, estos protostomados, bueno, pues, hay, un ganglio, dorsal, que hace, las veces, de, un cerebro, eh, y del cual, bueno, pueden salir nervios, ok, pero, el nervio, o lo, si, el nervio, eh, es ventral, siempre, siempre, en los protostomados, en los deuteroestomados, como nosotros mismos, está el cerebro, y vía dorsal, va, los nervios, en general, que ya es nuestra columna, y, bueno, todo es dorsal, y estos, entonces, tiene que haber, un, es, anillo, circun, esofágico, o sea, va alrededor, del esófago, aquí está, obviamente, el esófago, y va circulando, el esófago, y hacia la parte ventral, como esto ocurre de un lado y del otro, pues se vuelven a juntar, en ese anillo, circun, esofágico, y luego ya sale, el, los nervios, pero que es, ventral, por supuesto, a partir de ese nervio ventral, van saliendo nervios hacia, todas las metámeras, porque, por supuesto, que cada metámera, va controlando, sus propios músculos, longitudinales y circulares, así que los nervios, también tienen que ser metaméricos, se van repitiendo en una metámera, y en otra, también hacia la parte ventral, hay un ganglio, en este caso, es un sufaringio, y, bueno, está aquí, en la parte de abajo, pues hasta aquí, dejamos, también este video, y, ya nos, falta platicar, de los irudineos solamente,